En la ciudad de Montería se mantendrá el decreto de martes y jueves sin parrillero durante la víspera de Navidad y la llegada del Año Nuevo. El decreto prohíbe la circulación de motocicletas con acompañante entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche, los martes y jueves en las vías urbanas de la capital. También continuará vigente la restricción del ingreso de motocicletas con parrillero al centro de la ciudad el resto de los días de la semana. Las autoridades recuerdan que la violación del decreto acarrea sanciones y multas por incumplir la norma.